Con mi Coca-Cola, dame una soledad, ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola. Con mi Coca-Cola, dame una soledad, ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola. Con mi Coca-Cola, dame una soledad, ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola. Con mi Coca-Cola, dame una soledad, ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola. Ven conmigo a bailar, ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola. Con mi Coca-Cola, dame una soledad, ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola. Ven conmigo a bailar, ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola. Y bailamos hasta amanecer, y yo mi amor, confesé. Con mi Coca-Cola, dame una soledad, ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola. Con mi Coca-Cola, dame una soledad, ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola. Conmigo a bailar. ¡Olla! ¡Las qiro a todas!